Hola a todas y bienvenidas un día más a mi canal Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy lo que os traigo son unos tips para que a la hora de vestirnos nos podamos ver más estilizadas sobre todo si sois pequeñitas como yo, pues yo creo que a vosotras os va a interesar porque como os digo, son una serie de cositas que tenemos y que no tenemos que hacer para vernos muchísimo más favorecidas a la hora de vestirnos así que si te apetece ver este vídeo, quédate conmigo que comenzamos Bueno y antes de nada quería deciros que estos tips que yo os voy a dar ahora son tips que yo aplico en mí diariamente a la hora de armar mis looks que a mí me funcionan bien y que he ido aprendiendo a lo largo del tiempo así que nada, vamos ya con el tip número 1 que es vestir en un look monocromático o sea, vestirnos en un solo color, en un total look vestir en un solo color nos hace ver mucho más armoniosa la silueta y no hacemos ningún tipo de cortes contra más cortes pongamos ya sea de prendas o de colores diferentes nos va a cortar nuestra silueta y se nos va a ver mucho más chiquitita así que si podemos utilizar un total look, pues nos va a beneficiar muchísimo eso quiere decir que todos los días tenemos que vestir en un solo color pues por supuesto que no, eso sería muy aburrido pero sí que tengáis en cuenta que es algo que a nosotras nos beneficia a la hora de vernos más estilizadas por ejemplo, para este tip podéis aprovechar ahora la tendencia que tenemos que son los trajes astres que se llevan muchísimo y bueno, pues ya sabéis que el pantalón y la chaqueta va a ser igual y nos va a dar esa armonía que estamos buscando ahora mismo hay trajes astres preciosos en colores muy bonitos, en colores pasteles, en rosa, en verde agua, en amarillo y bueno, pues vernos en un total look, como os digo es algo que nos va a beneficiar para vernos muchísimo mejor y hablando de tendencias, otra tendencia que está ahora mismo muy en alza pero que a nosotras desde luego no nos beneficia en absoluto son los botines los botines se llevan muchísimo, a mí me encantan pero solamente los uso con pantalones ¿por qué? porque si uso un botín con una falda o con un vestido estoy acortando mis piernas con lo cual me voy a ver mucho más chiquitita y además no me va a favorecer en absoluto si os gustan los botines, por ejemplo, como a mí yo lo que hago es que los utilizo con pantalones ahora se llevan muchísimo también los pantalones croc o sea, por el tobillo o un poquito más arriba y bueno, aunque ahí hacemos un corte pero no se ve tanto como con un vestido o con una falda y si el botín es pegadito, pues mucho mejor y si realmente a ti te apetece ponerte un botín con una falda o con un vestido porque es algo que te encanta pues mi consejo es que te compres un botín en color nude que sea del mismo color que tu piel para que pase desapercibido y ese corte en la pierna que hace el botín pues en este caso, como es el mismo tono de tu piel, no se va a notar y ahí sí que podríamos utilizarlo con un vestido o con una falda pero siempre que sea del mismo tono de la piel que no aporte ningún corte para que, pues eso, no se nos vean las piernas más chiquititas y siguiendo con el calzado otro modelo que no nos favorece en absoluto son los zapatos con pulsera en el tobillo ¿por qué? pues por la misma razón que el botín está haciendo un corte justo ahí en el tobillo y hace que nuestra pierna se vea más chiquitita nos acorta y la visión no es bonita así que lo mismo si quieres ponerte un zapato con pulsera en el tobillo pues que sea un zapato de color nude con una correita muy finita para que pase desapercibida pero mi consejo es que utilices zapatos estileto o algo así que es lo que más nos favorece a nosotras sobre todo si terminan un poquito en punta porque eso nos hace ver como más larga la silueta más larga tampoco nos favorecen los zapatos que sean redonditos con la punta redondita o muy chatita porque también es como que nos está acortando así que bueno, pues ya sabes cuando vayas a comprarte zapatos desde luego los que más nos estilizan son los estiletos y ya para terminar con el calzado otro tip que os doy es que siempre que utilicéis medias por ejemplo aquí en invierno siempre llevamos medias o negras o azul marino o de color piel pues cuando os pongáis medias utilizar siempre el zapato que sea del mismo color que la media por lo mismo que hablamos porque esto va a hacer que no tengamos tantos cortes así que si utilizas unas medias en azul marino pues lo mejor que te quedaría sería un zapato azul marino si estás utilizando una media negra un zapato negro y si estás utilizando una media de color piel pues un zapato en color nude sería lo ideal y esto no se aplica solamente para las faldas y los vestidos o sea cuando nos ponemos medias con faldas o con vestidos sino que también con pantalones cuando nos ponemos medias con pantalones igual que el zapato sea igual que la media llegamos con los escotes uno de los escotes que más nos favorecen pues prácticamente a todas las mujeres son los escotes en pico ¿por qué? bueno pues porque hace que nuestro cuello se vea mucho más estilizado como si lo tuviéramos más largo y esto es algo que nos beneficia bastante mucho más que si llevamos jerseys como el que yo llevo ahora que es redondito o los jerseys de cuello alto que bueno pues nos acortan un poquito hacen que la cara si la tenemos muy redondita se vea más redonda aún así que las que tengáis carita redonda o ancha mejor escapar de los cuellos altos o de los cuellos muy a la caja es muchísimo mejor llevar un escote en pico pero ya os digo esto es algo que nos beneficia pero que lógicamente no vamos a tener siempre todos los escotes de la misma forma todos los escotes en pico podemos tener escotes diferentes pero siempre teniendo presente que el escote que más nos va a favorecer siempre va a ser el escote en pico otro tip a la hora de vestirte que va a hacer que te veas más destilizada es no utilizar bolsos demasiado grandes si utilizamos bolsos muy grandotes tipo shopping bag o cosas así las que somos pequeñitas como yo pues prácticamente el bolso nos come y se ve más bolso que persona así que es mejor buscar un bolso que tenga una medida normal no hace falta que sea muy chiquitito pero siempre una medida que esté compensada a tu altura, a tu complexión porque nos va a favorecer más que si llevamos un bolso muy grande se ve una persona chiquitita y un bolso enorme y eso no queda nada bonito vamos ahora con los estampados ¿qué pasa con los estampados? sobre todo ahora que llega la primavera y que hay un montón de estampados florales por todas partes que son preciosos pues la verdad es que son súper bonitos pero a las que somos pequeñitas tampoco nos hace ningún favor sobre todo si son estampados muy 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 grandotes si son estampados pequeñitos florecitas pequeñitas o algo así pues podemos utilizar la parte de arriba por ejemplo en estampado y la parte de abajo lisa o al revés pero siempre que sean estampados pequeños nunca vamos a optar por estampados grandotes porque eso nos va a comer al igual que con el bolso grande y no nos va a favorecer se nos va a ver muchísimo más chiquititas y además más anchas y vamos a parecer pues más chaparritas de lo que en realidad son vamos ahora con una tendencia que a nosotras desde luego nos favorece muchísimo y que a mí particularmente me encanta y son las prendas de talle alto o a la cintura ya sabéis que ahora mismo se llevan mucho los pantalones pues eso a la cintura o de talle alto y a nosotras nos beneficia porque esto hace que nuestras piernas se vean mucho más largas lo que no nos favorece en absoluto son por ejemplo los pantalones a la cadera o las faldas a la cadera que lo que estamos haciendo es prolongar nuestro tronco pero acortar nuestras piernas así que ya sabéis chicas optad por prendas por esos vaqueros que hay ahora mismo tan bonitos de cintura alta porque es algo que a nosotras desde luego nos favorece a la hora de vestir hace como os digo que nuestras piernas se vean más largas y nos estiliza muchísimo además y como yo además de ser bajitas sois pequeñitas sois estrechitas pues es algo que también nos viene muy bien porque nos potencia la cintura y se nos ve mucho más compensada es algo que a nosotras a las que somos pequeñitas nos favorece un montón y ahora ya mi último consejo para terminar es que pongamos mucha atención a la hora de comprarnos la ropita interior la ropa interior siempre tenemos que usarla de la talla que tengamos no más chiquitita porque esto puede jugar también malas pasadas ya que cuando llevamos ropa interior que nos queda demasiado apretaditas por ejemplo las bragas que nos quedan como muy justitas se nos pueden marcar a través del pantalón o de la falda o del vestido que llevemos y eso nos marca pequeños michelines que en realidad no tenemos pero que la braguita está marcando o al revés o con el sujetador que la tira del sujetador nos quede muy apretadita y nos sacan las típicas chichitas por la espalda que queda horrible así que ya sabéis poned mucha atención a vuestra ropa interior que sea pues de la talla ni más ni menos la talla que tengáis que no quede muy apretada porque si no se va a ver muy feo y ya os digo va a sacar chichitas que no tenemos y que no nos gustan nada bueno chicas pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya servido de ayudas había alguno de los tips que os he dado que vosotras no tuvierais conocimiento espero que los pongáis en práctica y nada más yo me despido de todos vosotros con millones de besos os quiero muchísimo y nos vemos el domingo con un nuevo vídeo de moda chao chao chao